Con la finalidad de crear un semillero de talentos que conforme la selección yucateca para la Olimpiada Nacional, se realizará el campeonato de verano 2017 de ciclismo extremo del 10 de julio al 5 de agosto en el Bike Park de Paseo Verde. Fernando Ortiz Rodríguez, entrenador del ciclismo BMX, afirmó que la primera edición de este campamento está dirigida para niños y jóvenes de 6 a 15 años, que serán canalizados según sus aptitudes, debido a que este deporte se encuentra en eventos como la máxima justa amateur del país y los Juegos Olímpicos. Se espera la participación de 30 niños y el objetivo a mediano plazo es preparar jóvenes desde los 10 años para competir en las categorías A y B, que corresponden a los 3 y 14 años y 15 y 16 años, por lo que se van a aplicar evaluaciones durante el curso para quienes tengan más habilidades y conformen el primer grupo de selección de este deporte. El curso tendrá un costo de 200 pesos semanales, con el cual los inscritos tendrán derecho a 3 horas de entretenimiento, con especialistas en la materia, en horario de 9 a 12 horas y de 4 a 7 de la noche. Las inscripciones se pueden realizar durante este fin de semana, directamente en el parque ubicado en el área 5 del Paseo Verde, en la calle 26 por 19, del fraccionamiento Juan Pablo II. Para más información se puede ingresar al Facebook oficial Bike Park Paseo Verde o al número 9993-396623. Notivision Notivision